Hola a todos, bienvenidos a Cocina con Hidalgo. Soy Álvaro y vamos a preparar un desayunar más por estilo americano. ¡Adelante vídeo! Para esta receta utilizaremos bacon, leche, sal, aceite, huevos, levadura, azúcar, harina y sirope. Nos ayudaremos de una sartén, una espátula, un recipiente, un plato, una cuchara, un tenedor y una batidora. Empezaremos añadiendo 5 cucharadas de harina en el recipiente. A continuación añadiremos una cucharada de aceite de oliva, un huevo, una cucharada pequeña de levadura, medio vaso de leche, una cucharada de azúcar y un poco de sal. Empezaremos a batir con la batidora eléctrica, con mucho cuidado de que no se nos salga del recipiente. Removeremos la mezcla con una cuchara para evitar los grumos y seguiremos batiendo hasta que ya no quede ninguno. Ahora, pondremos un poco de aceite en el medio de la sartén y con una servilleta los partiremos por todas para que no se nos pierden las tortitas. Derramaremos un poco de la mezcla de la sartén. Yo, para esto, me he ayudado de un molde, pero podéis hacerlo sin ello. Una vez estén los bordes de la tortita dorados, le daremos la vuelta para que no se nos queme. Cocinar el bacon es muy fácil. Lo único que tenéis es que tener cuidado de no quemaros con las cuchitas de grasa que saltan. Para ello, yo os recomiendo que tengáis el fuego bastante bajo y ya el resto será tosarlo más o menos en función de vuestro gusto. ¡Suscríbete al canal! Ahora, nos tocaría hacer los huevos revueltos. Yo he aprendido de esta manera. Primero, en un vaso cascamos dos huevos y añadimos un poquito de sal. Luego, con un tenedor, lo batimos y ya lo ponemos en la sartén. Lo que tenemos que intentar es que no se forme una tortilla. Para ello, con la espátula, romperemos el huevo todas las veces que sea necesario. Y así nos quedará perfecto. El único problema de esto es que se nos mancha bastante la sartén. Pero bueno, no pasa nada. Luego la limpiamos y ya está. El último paso será presentar el plato. Para esto lo haremos de forma vistosa y limpia. A la hora de las tortitas, podéis añadir un sirope. Yo, por ejemplo, he añadido mi favorito, que es el de chocolate. Bueno, ya hemos terminado la receta. Espero que os animéis a hacerla en vuestra casa, pero tampoco decidáis esto todos los días, porque sabéis que es un desayuno bastante fuerte. Si os ha gustado, podéis dejar un me gusta y decidme vuestra opinión en los comentarios o cualquier de las que seguro que la respondo. Un saludo y que aproveche.